Messi, ¿por qué la f*** estás jugando FIFA 15, hombre? Ese juego es viejo como f***. Extraño mucho los buenos tiempos cuando aún jugaba con Suárez y Neymar y sin esa cara de tortuga de Mbappé. Bueno, tengo que admitir, también me he perdido los buenos tiempos en Real Madrid. También, ese free kick fue trash Messi. Déjame mostrarles cómo se ha hecho. Tienes que dispararlo con poder, como esto. Eso fue suerte, Ronaldo. Vamos a ver si puedes marcar un gol como este. ¡Bum, b***! Bro, tus shots son incluso más lento que Haaland's hair. ¡Vamos a ver esta semana, b***! TÍPICO DE PENALDO Eres muy afortunado, Ronaldo. Tus habilidades eran un desastre. Solo mantén las cosas simples como esto. ¡Oh, f***! Penalty, penalty. ¿Qué? Eso nunca fue un penal, Pessi. Rigged como usual. Watch the full video on our YouTube.